Badajoz, Sevilla, Nerviosa, Antonio 2022 Y veremos a los leones que están dentro de las aulas Formación antisistema en la ciudad es una trama Otro estilo de mierda es aquí que lo dejo en braga Puto Ripper cada NSy rap, la siguiente saga ¿A mí qué coño me cuentas? Si todos son mentiras Pocos raperos españoles para mí son de otra liga La otra parte fustigan para el rap para su vida Yo y a la policía tirados al río y amarrados con bridas No me adapto, no lo acepto, para mí es otro concepto Por el inicio de los arquitectos, yo soy raperos, por supuesto Por el luz, por esos platos, porque marcaban con tiendas Por los botes de alta presión, más altos yacos y me pisa Aquí los tiene estilo propio, duraderos como el ácido Aquí rapeamos siempre hardcore, tú ves a cantar con plácidos Domingos de pintura, no will estar por la noche Debajo de los setos si viene la secreta en gol Y así de duro te lo muestro, algunos que iban de maestro Les adelanté por el interior, que se vayan con sus muertos El problema no es el rap, son los raperos de pegatina Que hacen de esta cultura una risa o vacío en la carabina Abandonas ya la esquina si no vales ni pa' machaca Con la tana de AliExpress, a ti sí que no te atracan Ataco en modo Kraken, enga, jumbo hoy sin nada Pa' que vea que no hace falta protección para defender mi casa Lo que pasa, os metéis un tirito y me hay desvalentonao Te patas en el culito y no sabes lo que ha pasao La vida que muestra es maravillosa, está muy forrao Detrás de la pantalla eres un mierda de dinero, estás ahogao Conozco a tantos de estos que me la traes sin cuidado Te ves que estás pegado, se te pone muy al lado Quedé por culo interesado, aquí mi beef te lo he mostrado Donde está el culo cagao, no tienes huevos que me he enterado, me hellao Trae por culo La vida que muestra es maravillosa, se lo he hecho Porca la tana de AliExpress, a ti sí que no te atracan Unidad, la muestra de carnes, se lo he hecho Quedé por culo me he hecho Enquil trades con una tana de nano Porque en un barrio me he hecho Me he hecho un maldito para la lucha La vida que muestra es maravillosa, estámada Que en un barrio me he hecho Enquil vendas, es mí que no te atracan Tener el culo me he hecho Enquil todo el culo me he hecho Tener la muestra Y con un barrio de culo me he hecho Tener la muestra Suelta el grave para que te lo suelte en el barque Me vine pa' Sevilla con la música a otra parte El arte no es el arte, follarte sin amarte Me voy para Marte, este planeta es un desastre, es un lastre Carlos Latre no hace gracia, democracia, mi cojan es el país de las desgracias Un circo, los leones, los políticos, las cebras somos nosotros El dinero, Estado crítico, me sudan los huevos, tú sabes que nos mienten ¿Es falso o es verdad como el Apolo 20? No me creo nada ya que viva la desinformación El virus, el terror, los omniscientes a ficción Mi predicción es, en 20 años estamos muertos O viviendo en la mierda en la selva en mi renacimiento Los dioses son un cuento para mantenerte ardentos de que la vida es un invento Y estos te dan el aliento que reviento, mejor me relajo y me siento El más feliz es el ignorante o el que tiene conocimiento Intento no rayarme, la mente siempre es positiva Yo no fumo las sativas, no le veo la salida para nada ¿Qué? Yo no me apalanco en un banco Ya no compro en el estanco, he dejado el tabaco Mensaje positivo, pa' mi cuerpo se lo merece Deja los porros niñate, yo no he cumplido ni los trece Me parece que la cosa va mal de cojones Te lo traigo muy pesado, llámame el portaaviones Si la cosa es tan sencilla como que nos estapan Por los medios de comunicación recibimos amenazas Hasta los huevos de que haya tanta gente ciega Le dicen la verdad desde la ante tuya, te la niegas Cuando reviente toda esta mierda no tendremos ni tiempo ¿Para qué tanta evolución si no tenemos sentimiento y no de puta? Y ya estamos listos